Los mercados de Managua, la Policía Nacional y con MEMA garantizarán que las familias nicaragüenses que visitan los mercados para adquirir todo tipo de productos alusivos a la temporada de Navidad y de fin de año, lo hagan con seguridad y tranquilidad. Quería decirle el llamado siempre a la población que llegue al mercado y a los ocho mercados de Managua que estamos preparados con seguridad. La Policía Nacional casualmente en este tema, nosotros las paradas, los buses, hemos estado trabajando coordinadamente y hablando de que tenemos que tener las medidas de seguridad internas, personales. Nosotros no tenemos, la mayor seguridad que hacemos es todos conjuntos, juntos con la policía. Los mercados somos de vida, mercados que promueven la paz, el amor, el trabajo y el bienestar de la familia. Eso representamos nosotros y los precios ni se diga, los precios son espectaculares. Un televisor de 65 pulgadas que cuenta 30 y pico mil de coros y el oriental te cuesta 18, 19 mil pesos. Los mercados se encuentran preparados para atender de la mejor manera a las familias que buscan los obsequios y productos varios para sus seres queridos. Se ha preparado todo un plan de ferias, promociones y descuentos en todos los productos en calzado, ropa, electrodomésticos, adornos y alimentos. Poco a poco ahora vamos tratando de levantarnos y agradecemos a nuestro buen gobierno que no nos dejó solos, siempre estuvieron las instituciones ahí para apoyarnos. Y ahorita pues estamos haciendo coordinaciones con las demás instituciones para poder llevar estos dos fines de semana. Ahí tenemos buenos entretenimientos para la población, para que se acercan, buenas promociones, precios bajos. Ya saben que en los mercados es el único lugar donde puede llegar a discutir el precio, a decirme no, no me lo deja tanto, dámelo más barato. Y entonces ahí nosotros pues accedemos porque nos gusta que la gente se vaya satisfecha con nosotros. Estamos haciéndole una invitación muy especial a nuestros clientes para que nos visiten porque les tenemos especiales, precios especiales. Y un sinnúmero de juguetes, de electrodomésticos, bueno de todo, todo lo que se consume en la gritería, lo que se consume para Navidad, todo le tenemos a la orden. Y sobre todo que van a estar bien cuidados porque tenemos a la policía, tenemos un puesto, es más, tenemos un puesto de policía y van a estar bien resguardados. Los comerciantes esperan obtener ventas excelentes, estimadas entre 2.500 y 2.600 millones de córdobas en esta temporada. En los mercados trabajan miles de familias, solo en el mercado oriental se cuenta entre 23.000 y 25.000 comerciantes. Juan Cortés, Multinoticias.